Esta vez parece que si habrá lleno, los seguidores de la Deportiva volverán a entregarse al equipo de bolo para impulsarlo a la final por el ascenso a segunda división. Antes habrá que dar cuenta del Cartagena, la ventaja en la ida, la calidad de la plantilla y el apoyo de la grada lo harán posible. Pues claro que sí, y la pasión es poder estar aquí la semana que viene otra vez, y la pasión más grande es poder estar en segunda. Es el cariño que le tienes al equipo. Yo llevo 17 años socio, así que ya llovió. Esta ciudad necesita un poco de alegría. Es que está un poco triste últimamente. Es que hay que defendernos a muerte. Es un partido muy importante y esperamos ser las tres. Hay que subir, hay que subir. Siempre. Hay que subir como sea. Esperemos ganar el sábado a tope. Tome, ven, habla, habla. Dale un repaso a Cartagena. Bueno, yo espero, pasando me da igual. Que pase y punto. De los resultados de menos. Yo pienso ganar, pero pasando. Que pase. La pasión. La pasión por toda la ciudad. Aguantando el tinglao. Ahora que se arregla y vamos bien, pues hay que apoyar, claro. Pasión por la deportiva. Bienvenidos a los deportes de la Ocho Vierzo. Entrega número 76 de la temporada. Horas previas a ese Sociedad Deportiva Ponferradina-Cartagena que se juega mañana a partir de las 20 horas y 30 minutos en el Torralín y que hoy cerró su preparación el conjunto deportivista. Última sesión de entrenamiento dirigida por John Pérez Bolo. El técnico, con un gripazo de cuidado, estuvo al frente de la plantilla en este último trabajo preparatorio del compromiso ante el conjunto murciano. La Sociedad Deportiva Ponferradina trabajó intensamente desde la jornada del miércoles buscando la mejor puesta a punto para esa vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a segunda división. Casi todos disponibles. Jack arrastra molestias derivadas de la lesión que no le permite jugar desde hace semanas. Bolo cuenta con toda la artillería, pero no adelanta 11. Jugar a acertar, a ver qué es lo que va a pasar. Lo dije la semana pasada. Yo estoy encantado con todos. Últimamente están jugando un 11 muy definido, pero tenemos opciones de modificarlo. El técnico que pasa de los comentarios del rival que minimizan el gran partido que hizo la Ponferradina en Cartagonova y que la han colocado como favorita para plantarse en la última eliminatoria de ascenso, no sabe si los de Munúa saldrán a pecho descubierto desde el minuto uno. Yo creo que van a venir a hacer gol. No sé si van a tocar el toque de corneta desde el principio, pero yo creo que va a ser un equipo valiente que va a venir a buscarnos para que no hagamos nuestro juego. Bolo quiere a los suyos con los pies en el suelo y al público más entregado si cabe. Dos armas que harán que el equipo prolongue la temporada 15 días más. Mañana tenemos que dar otro paso adelante para poder lograrlo. Y estamos pensando solo en el partido. Es el más inmediato y no queremos saber nada de las vacaciones. El Cartagena presume de viajar con la moral alta, nada comparable con la que tiene la deportiva, que cuenta con un 1-2 a favor y el aliento de 8.000 almas entregadas a los colores blanquiazules. Por cierto que John Pérez Bolo indicó en la comparecencia de esta mañana en la sala de prensa del Toralín que no tiene ninguna llamada del conjunto del Club Deportivo Numancia como reflejaba un diario deportivo nacional en la jornada de ayer. Que su mente está en la sociedad deportiva ponferradina y es más, dijo que piensa y tiene el deseo y le gustaría seguir dirigiendo los destinos del conjunto blanquiazul. Todo parece que Bolo será pase lo que pase en esta eliminatoria o en esta fase de ascenso a la segunda división que será el preparador de la sociedad deportiva ponferradina. Ayer comenzó el Cartagena el viaje a Ponferrada. El conjunto murciano salió, como decimos, en la jornada de ayer con dirección a Madrid donde hizo noche en la ciudad del fútbol de las Rozas. Los jugadores que dirige Gustavo Munúa entrenaron esta mañana y después del mismo han puesto rumbo a Ponferrada donde ya van a descansar esta noche. El conjunto del Cartagena viaja con Mejías y con Eladi pero el comité de apelación rubricó las amonestaciones de un partido por sanción por acumulación para el central y tres para el máximo goleador del Cartagena por la tarjeta roja que vio él fin de semana pasado ante la sociedad deportiva ponferradina. Antes de la salida, el técnico Gustavo Munúa hablaba en la sala de prensa del Cartagena. El técnico murciano, el técnico uruguayo que dirige por primera vez los destinos del Cartagena es optimista en el parapatido que jugará mañana a Ponferrada. No se nos están poniendo de cara, el camino no está siendo fácil, pero tengo una gran confianza en el trabajo que se está realizando durante todo este año, una gran confianza en el equipo que en los jugadores que me toca dirigir, sabemos que vamos a enfrentar a un muy buen rival que va a estar acompañado de su gente, pero bueno, como dije anteriormente, no hemos preparado el partido para el sábado, esperemos que salga bien, vamos a ir a buscar el partido, vamos a ir a buscar la clasificación, nos toca ir de atrás, pero sabemos que es posible, obviamente que respetando a la ponferradina, como dije anteriormente, pero sabemos que el equipo tiene grandes posibilidades de encaminar la eliminatoria, de pasar la eliminatoria. Así que, ya te digo, estamos muy ilusionados, estamos muy ilusionados con este encuentro y bueno, ojalá que las cosas se hagan bien. Pues si tiene grandes posibilidades de pasar la eliminatoria el Cartagena, no digamos la Sociedad Deportiva Ponferradina, que tiene el mismo potencial, o mejor, que los murcianos y una ventaja de 1-2 a su favor después del partido de ida. Recordamos lo que han sido declaraciones de jugadores de la Sociedad Deportiva Ponferradina esta semana. Inauguraba las comparecencias uno de los capitanes, Río Reina. Igual que nosotros hicimos allí lo que hicimos, ellos lo pueden hacer aquí también. Entonces no podemos bajar el ritmo y seguir trabajando más. Nosotros estamos orgullosos del apoyo que estamos teniendo de la afición y como tú bien has dicho, en el fútbol puede pasar de todo, pero nosotros tenemos como ejemplo varios partidos que hemos visto últimamente a nivel de élite, en la Champions y demás, y todas las remontadas son posibles. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro juego, como venimos haciendo de aquí para atrás, y salir metidos y concentrados al 100%, que si estamos como venimos haciéndolo, se lo pondremos muy difícil. Yo soy defensa, mi principal objetivo es que no metan goles en mi portería, y bueno, si de ahí para adelante puedo aportar ofensivamente todo lo que pueda, pues lo haré. Vengo trabajando durante todo el año al 100% cada entreno para conseguir lo que estamos consiguiendo. Llevo aquí tres años y estamos a un pasito y no voy a dejar los capas. Protagonista extraordinario en esta fase de ascenso, Río Reina participando en la mayoría de los goles y haciendo goles para la sociedad deportiva ponferradina. Rubén Cruz, autor del gol del Cartagena la semana pasada, el fin de semana pasado también fue uno de los futbolistas que comparecía en la sala de prensa de Cartagonova esta semana. El jugador del conjunto murciano nos decía, apuntaba que lo ve bien, tiene tanta ilusión como Gustavo Munúa y aseguraba no temer a la sociedad deportiva ponferradina. Pero que no le temo, no le temo para nada. Estamos capacitados para darle la vuelta a la eliminatoria y así va a ser. No veo otra que el equipo va a ser el partido que necesitábamos. El mejor papel para afrontar esta eliminatoria porque es lo que nos toca y es lo que hay que hacer. Sabemos que todos tenemos que dar una versión mejor que la del domingo, muy mejor que la del domingo. Tampoco necesitábamos, pienso yo, una versión diferente a lo que hemos hecho durante el año. Yo creo que tenemos que dar una versión muy buena a todos los jugadores y ese va a ser el camino. Como igual en las versiones, los dos equipos, la deportiva juega la final. Estamos completamente seguros. Más protagonistas del delantero, del magnífico delantero del Cartagena, nos vamos ahora con un extraordinario defensa de la deportiva, John García, que también hizo estas reflexiones en la sala de prensa del Toralín. John García en la jornada del jueves. También somos conscientes de que todavía el sábado quedan 90 y de que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que vendrán aquí con todo, intentarán hacer su partido, supongo que también intentarán jugar con el árbitro, pero bueno, creo que no tenemos que caer en ningún error y tenemos que pensar que la eliminatoria es 0-0. No autoconfiarnos de ese 1-2, salir con el rodillo desde el minuto 0. Vamos a jugar aquí en casa con nuestra gente que nos va a empujar desde incluso antes del partido. Así que creo que tenemos todo de cara para no relajarnos y hacer un muy buen partido. El Cartagena hizo un equipo como para estar arriba, lo han demostrado durante todo el año, pero bueno, tampoco tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos las cosas claras y sí que es cierto que yo confío en mi equipo. Nosotros lo primero que queremos es que venga la máxima gente posible, que haya buen ambiente, que nos estén empujando como en los últimos partidos. Y bueno, quizás el empuje ese le da al jugador que igual si el campo estuviese vacío, pues igual hay alguna jugada que no tiras como si te están gritando 10.000 personas, ¿sabes? Pero bueno, creo que tampoco es que tengamos que dejarnos influenciar por el público o no. Sabemos que nos van a apoyar, estamos muy agradecidos de que lo hagan y luchamos cada balón para que ellos también luchen en cada minuto. Tiene que dejarse el alma la Sociedad Deportiva Ponferradina en busca de esa última eliminatoria, últimos dos partidos para conseguir la segunda división. Encarrilado está, el público está completamente entregado, calidad tiene, está puesto absolutamente todo, solamente falta confirmar ese triunfo en esta eliminatoria, que como decimos está encarrilado a las 20 horas y 30 minutos mañana en el Toralín. Mañana se juega otro partido, se juega el Logroñés Hércules con ventaja para los alicantinos de 3 goles a 1. Este partido comienza a las 6 y media de la tarde. Y los otros dos partidos de ascenso, eliminatorias de ascenso a segunda división, se van a jugar en la jornada del domingo. A partir de las 6 de la tarde en Palma de Mallorca se juega el Baleares Melilla con empate a cero en el marcador después de la disputa del partido en Melilla y a las 7 de la tarde en el Colombino devuelva el Recre con desventaja de 1-0 va a recibir al Mirández. También parece que habrá una extraordinaria entrada en ese partido, se presupone o se aventuran mucho público en todos los campos, en el de Logroño, en el Toralín, en el del Atlético Baleares, este es muy pequeñito, se llenará fácilmente y en el colombino para ver la vuelta y ver qué cuatro equipos finalmente optan a las dos plazas de ascenso que quedan después de los ascensos del Fuenlabrada y del Racing de Santander. Peor panorama se presenta para los equipos de Castilla y León que están jugando el ascenso a segunda división. Están los cuatro en competición después de que el Zamora no consiguiera el ascenso en la eliminatoria de campeones y tienen marcadores desfavorables y complicados. El mejor, el del Numancia B, que consiguió empatar a cero en la Ciudad Deportiva de Soria la semana pasada. Con ese marcador disputará el partido en la matinal del domingo ante el Cádiz. Con derrota volvió de Villarrobledo la Sociedad Deportiva Gimnástica Segoveana, le vale el 1-0, tiene que remontar ese 2-1. El partido se juega mañana a partir de las 7 y media de la tarde y para la jornada también del domingo, además del Cádiz B, Numancia B, quedan el Zamora-Alcovendas con muy mal marcador para el conjunto rojiblanco. Perdió 2-0 en el municipal de Alcovendas y también muy mal marcador para el Arandina de Rodil Flores que perdía en Aranda 2-1 contra Lanucía. Este partido se juega en Lanucía a partir de las 20 horas en la jornada del domingo. Hacemos un alto en el programa, damos paso a unos consejos publicitarios y en la segunda parte de los deportes de la Ochovierzo abrimos página polideportiva. En primer lugar, hablamos de ciclismo con el benvivrense Jesús Nanclares en un instante. Después de la publicidad y analizado con detenimiento el partido entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Cartagena abrimos en los deportes de la Ochovierzo, en la entrega número 76 de la temporada Página Polideportiva que abrimos con el mundo del ciclismo. Recupera fuerzas después de una primera parte de la temporada espectacular en cuanto a competición y también en cuanto a resultados en su primer año en el campo profesional, nos visita en los estudios de la Ochovierzo Jesús Nanclares. Jesús, buenas noches. Buenas. Descanso merecido, ¿no? Sí. Debes ser de los ciclistas que más has corrido en Portugal. Pues sí, de los que más. He corrido todo el calendario portugués y una prueba aquí en España. Y la vuelta a Castilla y León. Y el balance que hacemos en esta primera parte de la temporada, porque ahora ya no volverás a la competición hasta bien entrado el mes de julio. De julio, sí. De julio. ¿Cuál es? Bueno, la verdad que bastante positivo. Ya van dos meses que por lo menos estamos peleando por algún premio de la montaña, metas volantes y, bueno, la verdad que muy contento. Esas clasificaciones intermedias que has tenido muy cerca, ¿no? En dos vueltas. La última, bueno, la de la semana pasada en el Gran Premio Jornal. Sí, la verdad que me quedé a un punto en Yogos y aquí en el Jornal a cinco puntos y, bueno, muy contento porque el Jornal es una prueba que se utiliza para saber qué equipo va a ir a la vuelta a Portugal y la gente ahí va muy rápido y, bueno, me he visto peleando por un maillot y un día por una etapa prácticamente, así que muy contento. Al final, ¿esas situaciones eran premeditadas por parte del equipo del Miranda o son aprovechamientos y buena posición estratégica y táctica de tuya en la carrera? Bueno, es un poco todo, pero sí que viene del equipo porque nosotros no tenemos un equipo para ganar una general, entonces tenemos que dar visión a nuestros patrocinadores y eso solo se da en la fuga, disputando segundas clasificaciones y muy importantes como la montaña. Y, bueno, surgió en una etapa que teníamos que coger la fuga sí o sí y me tocó a mí. Hay que coger la fuga o, si no, el director, ¿no? Se mosquea. Sí, sí, sí. Que te digo yo y, además, también ha habido carreras que haya vuestro sprinter, creo que es vuestro sprinter, bueno, lo dejáis ahí cerca. Sí, la primera etapa de esta vuelta me metí yo con él al sprint y sprintamos los dos al final. Muy contento, me están saliendo las cosas bien, estoy viéndome con los mejores y, bueno, sé que me queda un paso más para estar con ellos, pero bueno, esto a largo plazo seguro que puedo estar donde ellos. Estarás con el equipo en la Vuelta a Portugal. Sí. Eso ya es un, para ti, un triunfo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estar en una Vuelta como la Vuelta a Portugal, que es lo más importante allí, es una fiesta nacional y se vive como ni aquí la Vuelta a España. Y la verdad que estoy emocionado por ir y nada, a ver cómo, otra experiencia más, son 12 días de competición y a ver cómo se nos da. Sigo flipando, veo las fotografías de las carreras, carreras de un día, clásicas en Portugal, carreras de tres, de cuatro días, veo fotografías, la cantidad de gente que sigue el ciclismo. Sí, en Portugal es increíble. Bueno, vamos, es que... Es increíble, allí los equipos de fútbol siempre ves banderas de... Porque allí los equipos están, parten de un equipo de fútbol. De fútbol, tienen. Y están con nuestras banderas, ya conocen mi nombre por todo Portugal, y parece mentira. Hay mucho aficionado y saben todo de nosotros. Porque aquí, igual en España, bueno, hay Vuelta a España, sobre todo muchas etapas que se siguen, pero si haces una comparación entre una clásica de cualquier carrera de España, de cualquier carrera de tres, cuatro días, con las de Portugal, dices que... En Portugal... Y esto es un... Bueno, mira, yo puedo... La Vuelta a Castilla y León, comparada con cualquier carrera allí, en la Vuelta no había nadie, en las metas. El día que hizo frío en Castrojeriz, estaba a la meta solo. Estaba largo. Y los auxiliares. Entonces, bueno, te sorprende. El otro día, en la tercera etapa que estuve en fuga, fueron 180 kilómetros de lluvia y frío, y en todos los pasos de montaña, pueblos, la gente estaba en la carretera. Y es impresionante. Antes de la Vuelta a Portugal, entrarás en competición, vas a correr. Sí, voy a ir ahora tres semanas, dos semanas, tres semanas a entrenar a Navacerrada, en altura, y bajaré para correr el Gran Premio Agostiño y ya para la Vuelta. Te voy a preguntar a ver cómo iban a ser las vacaciones, ahora unos días de descanso, ¿no? Sí, una semana tranquila y aprovechar aquí con los amigos que... Pero casi no te han visto el pelo, ni familia, ni amigos, ni el pueblo. Nada, nada, nada. Y ahora vienen dos meses que tampoco. Y posteriormente, bueno, esta segunda parte, que aparte de la Vuelta a Portugal, ese Gran Premio Agostiño también tendrá otras... Sí, ya luego son criterios a final de temporada, después de la Vuelta, son circuitos que no es muy importante. Y bueno, iré alguno, pero poco más. Después de la Vuelta se acaba. ¿Crees que te estás ganando la renovación? ¿O seguir en el pelotón profesional? Sí, las cosas las estoy haciendo bien y por rendimiento no va a ser. El que no me renueven, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, siempre hay factores que no los controlamos nosotros. Hay cosas incontrolables. Y como ciclista, ¿cómo ves que a Juanjo Cobo le quiten la Vuelta a España después de ocho años? Y que estas cosas sigan dentro de vuestro deporte y el dopaje, que supongo que cada vez que hay un caso, pues no sé... Sí, la verdad que... Valea vuestro... Es que... Sí, pero bueno, al final tenemos que mirar por nosotros mismos cada uno y mira, nos duele porque afecta al deporte, pero... Es así, es lo que hay. Es lo que hay, tristemente sigue siendo lo que hay. Jesús, que descanses, que recuperes, que ese entrenamiento en altura resulte fructífero y a por la segunda parte de la temporada. Muchas gracias. Que con la experiencia acogida seguro que sale mejor, a poco que respete la salud, que es muy importante. Y las caídas. Eso es. En el momento al suelo no hemos ido mucho, ¿no? No, una vez creo. Entonces, es muy importante. Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Seguimos desde la Ocho de Bierzo. Muchas gracias. Tu temporada en el campo profesional. Buenas noches. A ti. Hasta luego. Del ciclismo nos vamos... Seguimos en Benvibre, con un benvivrense, con el equipo del club baloncesto pajarí en las novedades de la semana, la última, la llegada de Boginovic. Esa es Yulijana Boginovic, jugadora los últimos años en el baloncesto universitario en Duquesne, una jugadora que se mueve en posiciones exteriores de 1 metro 78 centímetros que anotó de media 11 puntos en su universidad en los 32 encuentros que disputó la semana pasada. Se trata de una jugadora serbia con talento balcánico y formación en los Estados Unidos que se mueve en las posiciones exteriores que mide 1 metro 78. Una jugadora que estuvo en la concentración última de la selección absoluta de Yugoslavia. Parece que una jugadora que viene a hacerse un hombre dentro del baloncesto europeo y quiere aprovechar la oportunidad que le sirve el conjunto de pajarí en Benvibre. Con el fichaje de Boginovic, la renovación de Nahuel Aers y el fichaje de Bruk Salas, además de la renovación de Alejandra Quirante, parece que al conjunto de Pepe Vázquez solamente le quedaría para los puestos exteriores de la próxima temporada el fichaje de una base. Eso sí, parece que hay que completar todas las posiciones interiores del equipo, mínimo tres pivots, aunque parece que deberían ser cuatro las que incorpore todavía el conjunto del club baloncesto pajarí en Benvibre. Del baloncesto femenino y esa construcción del equipo que está haciendo el equipo benvibrense, viene al proyecto de Ciudad de Ponferrada para la Lez Plata que arranca con esta idea. Hace diez meses comenzó esta aventura. Al principio nadie daba un duro por nosotros. El club acababa de descender. El primer objetivo era mantener al equipo en Liga Eva y lo conseguimos. Poco a poco la afición fue viniendo al pabellón, a estar con nosotros, a empujar, a ayudarnos. El siguiente objetivo era pensar que eran entre los dos primeros y lo conseguimos. Y no solo lo conseguimos, que quedamos campeones de grupo A, campeones de grupo A, fase de ascenso en Ponferrada. El Bierzo tuvo su fiesta. Partidos muy duros, Alcobendas muy complicado. El partido de Marbella fue para recordar lo mejor que hemos vivido durante todo el año. Ya somos Lez Plata, ya estamos en Lez Plata. Ahora se buscan mil bercianos. Mil bercianos que estén con nosotros. ¿Cuántos necesitamos? Mil. ¿Cuántos? Mil. ¿Cuántos? Mil. ¡Vamos! Mil bercianos para conquistar el oro. Paso previo para arrancar en la Lez Plata. Campaña que ha impulsado el club baloncesto Ciudad de Ponferrada, que preside Óscar García, buscando un respaldo en forma de socio que siente las bases de ese proyecto en plata que ganó deportivamente hace unas semanas en Ponferrada y en Benvivre, en el Arena de Benvivre, el club baloncesto Ciudad de Ponferrada. Hablaba de esta iniciativa esta semana el presidente de la entidad. Conseguir mil bercianos que apoyen esta causa, que apoyen el deporte, que apoyen el baloncesto y que consigamos que en el Toralín se siga viviendo con una mayor dimensión todas las emociones que hemos vivido en las últimas temporadas. Nos planteamos mil bercianos, un eslogan yo creo que fácil de reconocer el objetivo, claro, conciso y oye, que nos valen también que sean de la Ciana, que sean de Galicia o que sean de cualquier parte del país. Lo que tenemos que conseguir es mil personas, mil bercianos que apoyen esta causa antes de… Se puede ser berciano en Málaga, ¿eh? Sí, sí, exactamente, antes del 30 de junio. Desde 90 euros hasta 180 el carnet VIP, el carnet protector 140 euros que da derecho a entrar dos personas a un partido. Son 17 jornadas, el precio de la entrada son 10 euros, o sea que con el precio del carnet, con un carnet protector para dos personas que es transferible, vamos, hay un ahorro brutal para el que le guste el baloncesto, porque serían 340 euros lo que costarían las entradas para dos personas de la liga regular. Tenemos que es un precio muy competitivo y además damos un aliciente al socio, aquel que apadrine a un socio y que acuda con un boletín de estos a nuestras oficinas para que alguien se haga socio, pues tendrá un descuento en la tienda del club de 10 euros, o sea que es otro aliciente para alguien que apadrine a un socio de la entidad. De esa manera presentaba la campaña de 1.000 vercianos por el oro el presidente de la entidad, el 10% de la misma llegaba a cubrirse en el primer día y medio. El equipo tiene la posibilidad de inscribirse en el plata hasta la jornada del 6 de julio, el aval es de 54.000 euros y la inscripción de 17.000. El equipo cree que debe reunir un presupuesto para participar en la competición de alrededor de 300.000 euros sustentado en tres pilares, el de los socios con esta campaña, el de las instituciones y administraciones que lo apoyen comenzando por el ayuntamiento de la ciudad y el de la empresa privada que se sume a la iniciativa y que quiera respaldar a este equipo en esa competición profesional. En la presentación de la campaña estaba el entrenador del equipo, el todavía entrenador del Ciudad de Ponferrada, que para nada en este momento quiere hablar de su futuro deportivo y sí de esta campaña de 1.000 vercianos por el oro para que el equipo se haga en plata. Yo tengo bien claro que es ilusionante el proyecto, no voy a decir que no, después de algo histórico y que si lo piensas, lo sueñas o lo escribes en un papel no puede salir mejor, la temporada, lo que decía el presidente, hay una fecha marcada que es el ascenso a Ale Plata y las sensaciones en el Ben Vibra Arena, las sensaciones en el Lidia Valentín, pero bueno, no solo la fase, la fase fueron increíbles, pero hubo muchísimos partidos en los que salías muy orgulloso de ser el entrenador del Ciudad de Ponferrada, muy orgulloso de entrenar a estos jugadores y de estar en este proyecto deportivo, pero hay que tener la cabeza muy centrada y Luis Daniel en lo profesional tiene que valorar su situación y también que es lo mejor para la entidad deportiva. Eran las palabras de Luis Daniel Enríquez, enfrascado ahora en esa campaña de 1.000 personas en la defensa, 1.000 aficionados por el oro, 1.000 seguidores por el oro buscando una seguridad y que el Ciudad de Ponferrada pueda arrancar la próxima temporada en Lefplata. Lo que es seguro es que el último sábado de mes Ponferrada vivirá una nueva edición de la Montemplaria. Está en los estudios de la Ocho Vierzo su organización de Ruta Sport, Carlos Outo, Carlos buenas noches. Buenas noches. Y seguís trabajando con el fin de dejar todo ese recorrido en las mejores condiciones porque me decías hace un instante que según ha venido la primavera os tenéis que emplear a fondo y que el monte tiene un importante riesgo de cara a las próximas semanas y a todo el verano. Sí, la verdad es que es mejor hacer los kilómetros en bicicleta o andando que con la desbrozadora, que es mucho. La verdad es que ha crecido la vegetación mucho y tienes que dejar los caminos apropiados para que la gente pueda circular por ellos, por lo menos. Bueno, estamos en los días previos a una Montemplaria especial porque va a tocar todos los pueblos de la parte sur del municipio de Ponferrada. Muy bonito. Buscamos que sobre todo los pueblos del municipio de Ponferrada se vayan visitando poco a poco con este tipo de pruebas en la cual viene mucha gente de fuera y eso viene bien para vender un poco nuestra tierra. Aunque al ser tan dura no sé si nos conviene. No, la gente busca dureza también. También, bueno, pues entonces pónsela más complicada. Hay un poco de todo, eso es cierto. Que bueno, la verdad es que yo, no sé, nos está gustando mucho el circuito que preparamos este año y el tramo nuevo que se va a pasar por la zona de Lombillo. Empezamos, bueno, salimos de Ponferrada, entramos en campo, campo Lombillo, Lombillo pasamos hacia el paraje que es muy bonito donde explotaban los romanos, las medulillas estas de Espinoso de Compludo. Pasamos por toda esa zona que también es muy bonita, muy llamativa. Bajamos a la herrería de Compludo pasando por la herrería y entramos en el pueblo de Compludo y hemos limpiado el camino viejo junto con el pedaño de su pueblo, el camino viejo que sale de Compludo a Espinoso. La verdad es que merece la pena para la gente que camina, que pueda hacer ese circuito, tanto bajando hacia el molino y subiendo, o sea, hacia la herrería y luego subiendo por el camino viejo a Espinoso otra vez. La gente les va a gustar ese recorrido. ¿Y luego continúa? Luego continúa hasta Espinoso, Espinoso vamos a San Cristóbal, San Cristóbal Manzanedo, Manzanedo Peñalba, Montes de Valdeza y luego pasamos por la zona de Ferradillo. Al municipio de Pilaranza. Al municipio de Pilaranza y luego ya bajamos a Rimor, Rimor Toral, Toral Ponferrada. ¿80 kilómetros? Bueno, duros. 80 kilómetros duros, hay una versión corta, ¿no? Sí, tenemos una versión corta que en San Cristóbal se divide, en San Cristóbal es a la corta baja a San Clemente, San Clemente-Valdefrancos, Valdefrancos-Villanueva, Villanueva-Ponferrada. ¿200, casi 300 participantes? Sí, estamos ahí en los 300. En 200, creo que esta mañana cuando miramos ya que lo habíamos cerrado con la Junta y todo este tema, 295 creo que había participantes. Entiendo que habrá berceanos, habrá habitantes aficionados y deportistas de la provincia, de la comunidad, pero también habrá visitantes. Sí, Madrid, del País Vasco, viene mucha gente. Es que con las dos pruebas que hacemos tenemos la prueba también que se hace en la trail, la trail de bicicleta, no es trail de correr, la trail de bicicleta, que sale de Ponferrada también, sale en camión y en autobús, transportando a los ciclistas a varios puntos donde hacen las bajadas que les gustan a este tipo de gente. Y eso lo hacemos en dos tiradas, aunque ellos van a hacer tres bajadas. Nosotros les llevamos en camiones, en autobús, van a ir hasta la carretera del Morredero, el Morredero van a hacer una senda nueva que se limpió de Peñalba, que bajas a Peñalba, de Santiago, y luego pasan de la Malladica, por la Malladica, que tienen que subir, tiene una subida también importante, eso la tienen todos los de la Larga y los del Trail. Bajan a Montes, Montes San Clemente, San Clemente Valdefrancos. Allí cargan otra de sus bicicletas, a Campo a las Danzas, y de Campo a las Danzas ya hacen todo el circuito que hace el resto de las bicis. ¿Y qué te digo yo? ¿Y qué buscan los que participan en la Montemplaria? Yo creo que todo un poco. ¿Buscan paisaje? Aparte del paisaje, las sendas que son muy apreciadas por mucha gente de la bici, sobre todo a la gente que le gusta el trail, que le gusta la bicicleta de montaña, las sendas que tenemos son muy bonitas, y la gente viene mucho por eso, y luego la gran fiesta que montamos en el Castillo. Hacemos una gran fiesta en el Castillo, que se hace una cena dentro del Castillo, una cena medieval, digamos. La gente aprecia mucho también eso, que les demos al final del día, esa fiesta que hacemos dentro del Castillo, y muchísima gente viene a eso. Además vienen con sus familias, todos vienen a la cena, con lo cual vamos a llevar al Castillo también. Y todo este recorrido que partiláis vosotros para la Montemplaria, ¿posteriormente lo utilizan los aficionados a los bakers? ¿Lo utilizan? Sí, durante el año sí, mucho. ¿Sí? Sí, por eso es bueno que, bueno... Por eso es extraordinario esto, para dar a conocer... Vamos a conocer nuestros terrenos y luego vienen durante el año mucha gente, incluso gente que no participa, que ha participado un amigo, les trae a hacer los tramos... Vienen a hacer los tramos... Sí, vienen muchos, sí. Eso es importante para todos, yo creo, sobre todo para nuestra ciudad, el que vendamos de esa manera nuestra tierra. Es un recurso muy importante. ¿Qué sabor de boca os quedaron de los aquilianos? Bueno, bien, ha quedado todo bien, aparte del calor, que hubo muchísimo calor. Nivelazo del vencedor. Ah, por supuesto. Una exhibición. Pablo Villa es extraordinario. Pablo Villa es tremendo. ¿Y eso que se cayó? Sí, se cayó, se confundió en un tramo, hizo algo más de kilómetros por ese tramo. Es que traía un track de un recorrido anterior que habíamos hecho, que se bajaba desde... que se bajaba al pueblo de Ferradillo por la pista, en vez de por una senda que habíamos limpiado. Entonces, él bajó por la pista, no sé, son algo más... ¿Era la primera vez que lo hacía? Sí, es la primera vez, sí. ¿Y qué sensaciones le quedaron? ¿Qué os dijo? Él, muy contento. Dijo que tenía muchas ganas cuando vino, dijo que tenía muchas ganas de hacer los aquilianos, que siempre tuvo ganas de hacerlo y nunca tuvo la ocasión. Y este fin de semana pudo venir y marchó muy contento de la prueba. De la prueba, es más, que en ese mismo día, ya en su Facebook, ya tenía colgado, que animaba a todo el mundo a que viniese a la prueba. O sea, que la próxima edición, la de 2020, lo vamos a petar. Sí, es el 25 aniversario, queremos estar a la altura, queremos traer a todos los ganadores de los aquilianos, al ser posible, si pueden estar ese día aquí, pues sería para nosotros magnífico. ¿La Montemplaria, qué edición suma ya? Es la 12, 12 edición ya. ¿Son pruebas ya...? Sí, anteriormente habíamos hecho otras cosas. ¿Prubas ya veteranas, ya con cartel, con pedigrí? Sí, llevamos años haciendo actividades, y eso es lo que más llevamos en los aquilianos. Pero antes que la Montemplaria tuvimos otra ruta, que le llevábamos las tren vierzo. Las tren vierzo circulaba por sitios mucho más problemáticos de los que tenemos colado. Pero bueno, aquello era demasiado duro y lo dejamos... No recuerdo yo por dónde iba eso. Uy, eso era... Eso salíamos de Ponferrada, subíamos a la Cebo, bajábamos a Compludo, subíamos a Carracedo, Carracedo-Compludo, Palacios de Compludo, Manzanedo, Manzanedo, subíamos por el Tolvalle a salir al migrador de Peñalba, Peñalba, Montes... ¿Duelen las piernas luego de escucharlo? Totalmente. Pero bueno, me dices que la gente quiere... Sí, siempre se buscó cosas de ese tipo, que la gente busca también hasta qué punto llega su cuerpo. Si le pones a alguno algo más dulce, pues bueno, nos viene. Entonces, si es propuesta... Sí, hay para todo. También las pruebas multitudinarias, que se hacen un poco más fáciles, también acude la gente en masa. Estos 80 kilómetros, con la dureza que habéis sumado este año, ¿en cuánto lo puede hacer? ¿En cuánto lo hacen esos especialistas que andan mucho, mucho? Yo creo que si viene así gente un poco tal, yo creo que en cinco horas, cuatro horas y media, cinco horas, lo tienen hecho. Pues estar esperándolos en la meta, no vaya a ser que os pille y os sorprendan. Carlos, muchísima suerte y que ultiméis todos los detalles, que es complejo organizar pruebas ahora, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La administración está muy pendiente. Sí, hombre, yo... Y luego un medio ambiente cuando andas... Sí, sobre todo cuando tocas monte, lo lógico es que te controlen un poco, porque si no sería un desmadre. Sí, sí, sí. Eso también es verdad. Bueno, pues que lo último es todo. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en los deportes de la 8 Vierta, la Montemplar. Y ya cierra la edición en la jornada de hoy. Volvemos el lunes. Esperemos que con las mejores noticias de la sociedad, o para la sociedad deportiva, pon ferratina. Y comenzando a hablar ya de la última eliminatoria por el ascenso a la segunda división. Lo deseamos todos los garcianos. Buen fin de semana para todos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!